Música Amparito, 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 Amparito Amparito baila con cintura, voy a escuchar este ritmo mi hermano Ella dice que es venezolano, sigue tiene fuego en la pintura Amparito baila con cintura, voy a escuchar este ritmo mi hermano Ella dice que es venezolano, sigue tiene fuego en la pintura Amparito, Amparito, Amparito Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él Escribe, canta, diseña y hasta le baila balé Yo quiero ser como él, yo, yo, yo quiero ser como él Porque todas las chiquillas están loquitas por él Como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él No quiero ser como él, no quiero ser La múcula que no suena, mamá, no puedo con ella Que nadie me canta con esa y mamá, no puedo con ella La múcula que no suena, mamá, no puedo con ella La múcula que no suena, mamá, no puedo con ella La múcula que no suena, mamá, no puedo con ella Bueno, empezamos a bailar por ahí. Eso me gusta. Amigos, a ver, que se note las clases de bachata.